Todo el sistema de protección civil se alertó, hicimos las evacuaciones preventivas necesarias y oportunas para poder salvaguardar vidas, que es para nosotros el tema más importante. Se habilitaron los albergues temporales, se habituallaron de alimentos y de enseres, de apoyos, de medicamentos, para poderle dar la atención a la población que así lo requiriera. El día de mañana, por la tarde, tendremos ya restablecido la comunicación peatonal a la cabecera municipal de Mizantla y que en 36 horas habremos de tener también el paso vehicular a la cabecera municipal de Mizantla. El compromiso por parte de las secretarías de infraestructura, es decir, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno de Veracruz, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, así como también la Comisión Nacional del Agua, que nos hablará de apoyar con el tema de un bordo en este municipio, es que en un plazo no mayor de 30 días tengamos el puente nuevo. Informo que todos los ríos del estado de Veracruz en estos momentos presentan niveles por debajo de su escala crítica, salvo el Pánuco y el Tamecí, que aunque están por encima de su escala crítica, están estabilizados.